¿Qué tanto puedes conseguir con una paleta? El día de hoy nos encontramos con Diego Salazar Con quien decidí hacer el siguiente reto Vamos a cambiar por tres días esta paleta a ver hasta donde llegamos Les denme suerte Cabe mencionar que cada quien va a tener su propia paleta La cual vamos a tener que intercambiar por algo más valioso Al inicio fue complicado pero mi amigo Cristian me ofreció un encendedor El cual no podíamos dejar pasar Empezamos bien, empezamos bien Ahora tenemos que cambiar el encendedor Al inicio no encontramos a nadie hasta que mi amiga me ofreció un gel antibacterial y nos regaló un muffin El cual fuimos a intercambiar lo antes posible para que no se nos hiciera feo Y nos ofrecieron estos cuatro plumones Buen trade No pasaron ni 10 minutos y nos ofrecieron los lentes por prácticamente todo Lo cual era una oferta que no podía dejar pasar Finalmente de este primer día no pudimos cambiar los lentes así que ahí nos quedamos Ahora vamos con el día 2 Donde tuvimos un buen trade Unos audífonos imitación Airpods por los lentes Por estos audífonos nos ofrecieron prácticamente unos vapes Pero quería ver una mejor oferta Pero como no encontraba nada interesante Estaba pensando en regresar por los vapes Pero mi amigo Akelani me ofreció unos Ray-Ban para el día de mañana Llegó el último día de intercambios Así que regresamos con Akelani y nos intercambió los audífonos por los Ray-Ban No se los voy a negar Estos lentes estaban muy chulos El único de este